muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según máximo décimo meridio comandante del ejército del norte general de las legiones fénix leal servidor del verdadero emperador marco aurelio padre de un hijo asesinado marido de una mujer asesinada y que alcanzó su venganza en esta vida no en la otra clarito vamos el russell crowd bueno seguimos con el segundo capítulo hoy de road 96 este juego que me tiene muy 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 flipado muy sorprendido y veréis que bueno es una nueva historia otro personaje al final objetivo el mismo llegar a la frontera nos iremos cruzando con personajes nuevos también con personajes que ya vimos en el primer capítulo y veréis que bueno pues que en cada historia puede pasar de todo la verdad es que como digo este juego me ha sorprendido sabía que me iba a gustar pero no sabía que iba a gustar tanto y tengo muchas muchas ganas de seguir con las aventuras estas nuestras historias que por lo que se ve hay varios capítulos por hacer así que nada espero que os guste que lo disfrutéis tanto como yo y nos vemos bueno pues vamos con el episodio 2 hicimos el 1 lo conseguimos que no está nada mal y no sé si siempre terminan en éxito o no así que vamos con la segundo con el segundo episodio a ver qué tal también los personajes son los mismos de la bienvenida a show de sonia dos miembros de la brigada han sido detenidos tras un intento de tiroteo contra un agente de policía aquí tenemos el subcomisario brigada de la delegación de ese agente gracias por venir subcomisario bridge puede contarnos más sobre el incidente claro sonia a la gente en cuestión le dispararon mientras patrullaba no lo entiendo porque la brigada dispararía a una de nuestras mejores agentes disculpa mi vocabulario sonia eso es porque los de la brigada oscura son gentuza asquerosa por suerte no golpearon a la gente y ella se encuentra bien y como arrestaron a responsables de los hechos esos descerebrados perdieron el control del vehículo y se estrellaron a se lo llama yo karma instantáneo son los que hicimos que volcar al coche a que la gente es a que nos encontramos echemos un vistazo a las encuestas más recientes de los candidatos parece que tira sigue siendo el candidato preferido alivio como ya saben eso de sonia está muy preocupado por las continuas desapariciones inexplicables de nuestra juventud veamos el informe de adolescentes desaparecidos de hoy de saber desde hace 18 días con 8 con 10 dólares en la 16 energía 7 o pesadillo que esto es tengo que elegir a qué personaje voy a usar ahora vamos vamos a por el que está a venga por este va qué bueno en la noticia es cuando eliges a a la persona o sea que locura de juego me ha roto este concepto de juego me está rompiendo en la cabeza es muy muy bueno vale y bueno estamos más cerca que en el otro pero evidentemente tengo que recorreremos otras zonas aunque seguramente como veis encontraremos a también otra vez a los personajes con los que habíamos a zoe a álex están y hay personajes que no hemos visto que están por descubrir así que bueno empezamos 20 de junio del 96 parece que en esta ocasión empezamos ya andando vamos a tope de energía y hay un coche que evidentemente está ahí llamando un poco la atención mamá oso como cuidado pero yo siempre a mi manera como de jugar es siempre primero buscar otros caminos antes de ir hacia donde sé que quieren que vaya pues antes me gusta investigar un poquito por mi cuenta no quiero destruir qué manía ojo aquí hay cosas buscar en bolsillo grande buscamos yo pequeño cuidado muy bien una cinta mamá oso tío dice está que vamos no quiero destruir esto pero a lo mejor es un logro ay dios el karma claro si lo hubiera hecho antes me hubiera quedado sin lo que había en la mochila al haberlo hecho ahora pues bueno mira me resulta más y más igual aunque bueno claro a lo mejor era de este señor bueno es muy probable que sea de este tío y te encuentras bien si das ayuda hey no eres mi mamá oso eres solo una adolescente excursionista qué te ha pasado tuve una cita con mamá oso pero ella es policía así que no aparecí metí la pata luego me emborrache mucho pero bueno 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 es que no puedo parar y qué cuál es el problema si es por no no puedo cachorrito estás ante el criminal más buscado de petria ay dios nunca podré estar con mamá oso maldición ni siquiera papá oso puede ven aquí me ayudará a subir voy 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 hijo voy muchas gracias amable caballero oye ves esas rocas de ahí enfrente parece la puerta de la frontera no este tío está fatal la maldita explosión de la montaña se llevó a conny quién es conny conny fue el amor de mi vida el primer amor pero yo no quiero hablar de de eso quiero correr vamos una carrera subiendo colina arriba soy más rápido que el viento para mí yo corro pero él corre más el rolo es insoportable vale tú ganas solo porque estoy un poco bajo de forma vale solo un poco una pelota de fútbol o no vamos a jugar a fútbol con él va muy bien sangre joven tienes cinco intentos solo para que lo sepas que tengo que haber en la secundaria me apodo era el muro que bueno vale 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 ya entiendo voy a hacerlo cuando esté fuerte la historia te quedan cuatro disparos ah vale ya entiendo por la izquierda esta me va demasiado tiene que buscar el punto vale 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 bien ahí lo llevas chaval este te lo comes golazo suerte se pasó por donde estaban mis dedos solo te quedan dos disparos que sean buenos yo creo que es bueno eh golazo con los pelos veo doble la pelota equivocada vamos otra vez por el mismo sitio va ahí golazo bueno oye tres te diré una cosa diremos que tienes dos goles que tramposo en realidad ese es mi tercer gol ah bien si te acuerdo tres no es una mala puntuación como regla general el muro funciona mejor cuando está sobrio muy bien hombre caramba estoy cansado vamos sentémonos aquí bueno hemos ganado moralmente hemos ganado no he hecho un pleno al 15 no he hecho todos pero hostia que guay seguro dormir bajo las treas como mantienes la energía de viaje algún consejo para cruzar la frontera por qué lo preguntas oh no hay motivo solo curiosidad quiero ayudar a otros jóvenes a cruzar para dejar esta basura de país bien bien tú y yo somos parecidos bueno tienes que comer beber y descansar chica no puedes atender lo básico solo porque estás en una aventura sabes a lo que me refiero me sientes mejor ahora John si sangre joven gracias la evento haberme comportado así antes es que todo este asunto con mamá oso me ha hecho volver al pasado y recordar a Connie recuerda un poco al juego ese que era un tío que un forestal que estaba en la montaña este personaje no me acuerdo ahora del nombre del juego ya lo ya lo recordaré me recuerda mucho a ese juego este tío si quieres hablar encantada de escuchar puedo preguntar quién es Connie feliz de que estés mejor debería irme Connie era el amor de mi vida pero ella murió hace 10 años en el colapso del pico de la montaña ella era todo para mí sangre joven me mola el nombre el apodo sangre joven deberías haberla visto tienes una foto o cómo era ¿cómo era Connie entonces? era joven y comprometida como yo estamos juntos en la brigada y hermosa tan absurdamente hermosa la echaré de menos durante el resto de mis días tanto mucho que no esté aquí mamá esto también parece especial o lo es esa voz uff y ella es dura más dura de lo que yo nunca seré pero también es amable y divertida ¿pareceis destinado a estar juntos? ¿por qué no puedo estar con ella? probablemente debería sí ¿por qué no puedo estar con ella? mamá oso es poli y yo un brigada transportando un transmisor de radio ilegal no creo que debamos estar juntos vale la poli esa es amiga jeje quién sabe el mundo es divertido supongo supongo eso es sangre joven eso es voy a hacer otra pregunta ¿estás enamorada de mamá oso? sí creo que sí inténtalo te lo debes a ti mismo deberías intentar que funcione oye eres muy espabilada ser una mocosa adolescente ¿sabes? tal vez deberías hacer uno de esos programas de radio con consejos sobre citas qué cachondo primero me graduaré en secundaria eso suena bien sangre joven ahora si te parece bien creo que voy a sentarme aquí un rato y disfrutar del paisaje sí, sí parece genial la verdad yo también me quedaría pues aquí se queda el amigo así que hora de seguir avanzando cuídate allá afuera y si el amor viene a tu encuentro no lo dejes escapar cuidado porque aquí hay algo que está cerrado y yo evidentemente como soy así de tontito pues me llama la atención la verdad warning keep out claro pero no tengo nada para poder hacerlo aquí hay algo hay una parada de bus y tengo 8 dólares va a ser que no puedo ir a hacer autostop o podría seguir andando creo que voy a hacer autostop a ver qué pasa más tarde ¿qué ha pasado? hostia que no ha parado nada tío que bueno vale el bus no puedo pillarlo porque bueno podría pero vale 7 y es que si no no podré comprar comida o agua así que vamos a a usarla la última opción que es pues seguir andando ¿no? ya que el autostop no ha funcionado pues seguíamos así no avanzaré demasiado imagino claro pero bueno hemos conocido a John ¿eh? qué bien y queda un personaje por descubrir todavía John es un buen tipo y eso pues sí al menos luego eh pitit pire a ver esto es donde ya había estado es la cartel de defensa de los colectivos de jóvenes de la policía de inmigración me lo está diciendo ¿no? ya básicamente autorized personal only ¿qué? ¿de destruirlo todo o qué? no tiene buena pinta donde me estoy metiendo pero bueno llevo un bate al menos ¿qué haces aquí? pero madre mía Willy ¿qué haces aquí compañero? pasa por aquí has estado rompiendo cosas ¿verdad? sí eso no está bien ay siento mucho ¿te estoy asustando? hombre un poco sígueme quiero enseñarte algo ay dios la he liado este es el que faltaba el personaje falta por conocer asombroso ¿no? parece un ocio fantasma ¿qué es este sitio? la brigada solía vivir aquí de hecho es donde planearon el ataque del 86 ¿ataque del 86? ¿eres miembro? no me insultes vale ya sabemos que no hay que hablarle de eso aunque alguien a quien quería si lo era ataque del 86 va la brigada provocó una explosión en el muro que mató a cientos de personas sí pero hemos descubierto en la otra historia que eso es la teoría oficial la opción oficial que fueron la brigada pero que parece ser que la teoría real es que el gobierno provocó eso para acusarlos a las brigadas ¿no? ¿por qué se fueron? Tyraq lo encontró tras el ataque apestaron las que aún estaban aquí el resto nunca más se supo vaya ya veo venga echa un vistazo y este pedazo de cosa es lo que se llama el árbol antena lo utilizaban para sus emisiones de radio permitió que reclutaran a tantos miembros ah ya veo y es lo que quería enseñarte pero creo que deberíamos romperlo acabas de decir que he dicho deberíamos romperlo no lo sé he dicho que lo rompas o empezaré a romper otras cosas acaba con la antena vale le podría haber dado un golpe a él no supongo pero claro ¿podría? no lo sé ahora me lo pregunto voy a beber me gusta fumar después de la terapia ¿qué sabes sobre el karma? ¿qué piensas de la policía? todo lo que va vuelve es lo único que sé ya veo gracias por compartirlo detalla que debe ser horrible ya veo gracias por compartirlo voy a preguntarlo ¿por qué odias a las brigadas? porque me arrebataron a Lola ¿quién es Lola? Lola era mi hija amigo la brigada me la arrebató de verdad lo siento mucho ¿qué pasó? solo tenía 16 años cuando se unió a ellos la reclutó su profesor de biología Bob Winters Bob siempre le gustó solo era una niña lo era se entiende todo el día del ataque en el 86 la enviaron a ella y a otros miembros hacia el muro supongo que la detonación no fue como esperaban y acabó sepultada bajo las rocas lo siento mucho quería ser paleontóloga quien estudia a los dinosaurios lo sabía todo sobre ellos los nombres su alimentación le has puesto un altar lo tocaron atrás de ti era suya si veis que hay dinosaurios obviamente lo decoró con dinosaurios esto ha sido un error ¿a qué te refieres? no me ha ayudado nada de esto ¿el qué? destrozar la antena hablar hablar solo ha emperodado las cosas deberías irte vete bueno respetar ¿qué es esto? algo de dinero mira pues parece que había algo de dinero claro no puedo salir ¿no? ah vale claro qué bueno justo por la antena había que romperla para poder salir vale qué bueno genial genial ostras no espero que no que no se haya está disparando ¿no? mira a lo mejor podemos dormir tía llaves de un coche bueno tenemos unas llaves de coche más dinero ¿veis? esto es importante vamos a bajar oh oh cambiar el coche ¿dónde está el coche? ay dios que el tío este es el del taxi no me ha hecho nada pero es el malo claro el taxi del desquiciado es el bueno recorremos un poquito más de de camino pero tampoco tanto pensaba que haría algo más ¿no? ya que estoy con el coche los chicos salvajes bueno míralos otra vez entra Mitch con mucho gusto tú conduce bueno vale ahora ya supongo que siempre interactuaremos ya con los mismos personajes ¿qué queréis? somos tu peor pesadilla eso somos quedaos a tener una pistola me pone nerviosa ¿qué vais así vestidos? pierda el pico y para en la gasolinera joder eh que miedo dar los cabrones vamos estaría bien que la poli nos ayudara supongo que esto bueno y ahora siempre los personajes ya no cambian ¿no? los encontraremos a los mismos pero me sirve que sea un poquito más cada uno en qué bando está ¿no? bueno ¿a dónde vamos? ¿interrumpo algo? ¿sabes qué Mitch? puede que tengas que buscarte otro compañero de atraco esta chica vale ¿yo? ¿por qué yo? está claro que es una criminal pero bueno espera espera antes de formar el mejor dúo de robos vamos a respirar hondo sí no deberíamos darnos prisa eso es importante vosotros formáis una buena pareja lo sé vamos a poner la radio nos ayudará a olvidar lo de la lavandería una idea hace una hora han atracado en una lavandería madre mía los testigos afirman que eran dos ladrones que iban disfrazados y discutían continuamente los sospechosos robaron 72 dólares en monedas unos cracks pero van armando si son muy peligrosos si los ven llámen a la policía somos el hazme reír y Sonia da la noticia como si nada madre mía o sea que también lo hacen para llamar la atención de Sonia porque son super fans de ella acordémonos bueno supongo que eso es todo Stan y Mitch se separan venga asóciate con la chavala sí supongo que es el fin en serio que pasa debería reconsiderarlo solo queda una cosa por hacer para asegurarme de que hago lo correcto que responda a la prueba definitiva de atracos de Mitch sí espera qué es eso cuatro preguntas con las que Mitch evalúa tu mente criminal si aciertas las preguntas suficientes Mitch y tú seréis compañeros de atracos pero si no Mitch y yo tendremos que no quiero ni decirlo ay Dios que tendréis que hacer que dilo venga dilo nueva definitiva de atracos de Mitch genial es como el quiere ser millonario de las siguientes cuál es el mejor lugar para robar el tiempo corre un banco de Petria un garito de comida rápida una lavandería lavandería si crees que nunca tienes suficientes monedas estás equivocado porque a veces tu moto se estropea con ellas dentro ay Dios primer fallo estoy muerto pregunta número 2 ¿cuándo es el mejor momento para robar? hostia después de que anochezca cuando está anulado después de que anochezca ¿no? incorrecto hasta ahora es el show de Sonia joder yo que sé tío estoy muerto segundo fallo es tu última oportunidad ¿cuál es el mejor vehículo para huir? helicóptero una moto un coche súper rápido una moto ¿no? puede parecerlo pero no y a veces se verían frente a lavanderías mierda estoy muerto ¿no? pues nada has perdido chica ahí va animis me la han liado tío hostia pero al final era súper aleatorio ¿no? bueno pues nada me han dejado supongo que sin dinero y bueno he recorrido mucha distancia o sea que ni tan mal claro me han dejado en la miseria a ver ahora que me encontraré hombre mira mi amiga a cojones somos la Zoe que bueno que grande tío que bueno dada toda la hostilidad es normal que la policía esté violenta espera estás diciendo que el uso de violencia de la policía está justificado me alegra que estés aquí así no soy la única que sufre está no no somos Zoe hemos conocido a Zoe gracias por el viaje la gente está robando como va a ser algo bueno de esto vale quizá le resulta erótico que grosero bueno supongo que puedo tener esta conversación contigo ¿no? así que eres una de los nuestros ¿no? de los vuestros tendrás con la frontera como yo puedo olerte literalmente bueno entonces vamos a hablar de otra cosa ¿crees que ellos saben lo que queremos hacer? no lo creo si parecen muy de acuerdo para ser adulto bueno tengo una idea oh oh calla vamos a jugar algo que me encontré y a escuchar música toma usa mi wallman espera ¿has jugado antes? me gusta saber los puntos fuertes de mis oponentes antes de machacarlos estoy bastante increíble soy una jugadora estándar una vez perdí contra mi abuela entonces esto te va a doler lo siento la primera a conseguir el 4 en raya gana ah que bueno no te creo en serio vale pero pero no puedo moverlas ah vale jeje he ganado pero siempre gano oh ¿quieres la revancha? eeeh vamos a por ello va te he ganado no lo tenía tío solo tenía que hacer una vergüenza vergüenza ¿te gusta la música? no te preocupes por herir mis sentimientos soy una chica madura me gusta claro tengo casetes de todo tipo toma si te acordas de mi ey que bueno me ha dado otro la zona es la mejor personaje más chulo de todos entonces ¿por qué quieres cruzar? ¿cuándo te fuiste de casa? el inicio de verano para empezar una nueva vida no para tener una vida no para tener una vida mi padre cree que soy afortunada por tener una casa grande y poder estudiar pero no es así créeme ¿es que se va mal con tu padre? sí podría decirse así mira voy a contarte algo ¿de acuerdo? quizá no debería pero me fío de ti mi padre es el ministro del petróleo venga hombre ¿qué? venga ya baja el volumen ¿habéis dicho algo? solo que tienes una furgoneta genial ¿un secreto está salvo? gracias ahora que se lo he contado a alguien me siento mejor quería contárselo a otro adolescente pero nos echaron del campamento antes a la que bueno se unen las historias genial ¿puedes mantener la opinión? ¿y qué opinión tenía? pues que soy una persona exquisita con la que tienes suerte de compartir oxígeno no lo creo es broma no, está bien eh chicas vaya buena suerte ¿puedo preguntaros algo? claro le preguntaba ¿diríais que os interesa la política? la verdad es que no ¿y tú qué? no que va pero os marcháis porque patria tiene problemas y no lo neguéis ¿eso es un agente secreto? ¿yo un agente secreto? ¿qué? ¿podría ser un agente secreto? que tontos en fin si os marcháis del país sí que os interesa la política al menos es lo que yo pienso eh bueno bien supongo vale ¿y qué? bueno como sí que os interesa ya casi estoy ¿qué vais a hacer para cambiar este sitio? votar por un nuevo líder protestar como se pueda vamos a poner votar por un nuevo líder ¿no? podría funcionar aunque no estoy segura el sistema puede que esté roto lo que sí es cierto es que el agüento será quien inicie el cambio si es que hay cambio por fin estamos de acuerdo en algo sí que cabrían unas cosas me alegre oírte decir eso oh control ¿se des el límite de velocidad? no quiero decir no lo creo adiós ¿a quién buscan? hostia bueno hostia es el tío de la tele este es este de la hostia chicas dejadnos hablar a nosotros claro control de carretera señora necesito su permiso de conducir y los papeles venid a ayudar en el todo lo que puedas señor señor no es más que un controlador de carreteras muerto en vida silencio ¿son vuestras hijas? no señor solo les estamos llevando ya veo ay dios uff ¿cómo está gente? ¿estás bien chica? pareces un poco nerviosa estoy bien pues te pareces a una de las niñas perdidas la de los posters perdida yo ¿eres la hija de un agente de policía? ¿pero qué? ¿y sobre tu amiguita? ¿es la hija de alguien? ya veo tengo que ver tu documentación señorita ¿qué le parecería si hacemos un donativo al control de carretera señor? ¿un donativo? si podemos hacer eso bueno con un donativo supongo que podría hacer la vista gorda gracias agente un momento ¿en serio vais a pagar? ¿a este tipo? ¿por gente como vosotros es por la que el país se hunde? perdona silencio oh venga ya este imbécil con uniforme no va a hacer nada se acabó tú te vienes conmigo joder Zoe tío eres tonta no me toques cerdo hostia quédate en el coche chica haz lo que te dice ayúdala a Zoe te lo advertí ¿cierto? por suerte no es a ti a quien quiero bueno me bajó del coche no podía dejarla tenía que que ayudarla si podía pero no salió bien bueno hemos avanzado un poquito un poquito más y ahora a ver que pasa ¿no? President Iraq Video Kill de Radio Star son canciones tío los los títulos de de los capítulos de los episodios vale sabemos cuál es el plan ¿no? sí exacto vamos a ello uy eh chicos nos está escuchando aquí no hay nada que ver chavala me gustaría hablar con ellos pero bueno van a sabotearlo ¿no? oh la amiguita joder yo estudia de suerte Sonia tiene trabajo para ti ¿qué tipo de trabajo? del mejor tipo tienes que grabarme para la televisión creo que paso perdón que no lo voy a hacer ponte detrás de la cámara ya das miedo jajaja jajaja bueno pues vamos a grabar va esto es solo una pequeña parte de la bomba de petróleo tenemos un segundo por si quieres hablar conmigo quieres mi opinión sobre algo importante tengo una pregunta que sabes sobre policía de la ruta 96 hago consejo para subir la ruta solo que tira los pone ahí para atrapar adolescentes huidos igualmente pasarán ya lo verás florres sería la policía diferente por favor florres no va a hacer nada porque no va a ganar vale venga empecemos con la intro aquí está el cartel de fondo tal esto espera ya lo sé bien si justo así aquí sonia informando en directo desde la nueva bomba de petróleo petria donde el ministro de petróleo está a punto de dar un discurso la nueva bomba un regalo del presidente tirak pronto enriquecerá todavía más nuestro país y corten madre mía ha sido un desastre el trabajo no ha estado mal ¿me vas a pagar? aún no hemos terminado pero toma dame algo tía menos ¿no? estrella de la suerte habilidad aprendida te sientes con suerte la probabilidad de tirar el dado aumenta un 15% bueno va algo es algo guau bonito brillante sabía que te gustaría un amuleto de la suerte me ha ayudado quizá a ti también te lo agradezco vale bombón ahora hay que grabar al ministro haz que la multitud vitore cuando el presidente tirak hable y la senadora olo eso es manipulación no serás uno de los docentes que quieren marcar la diferencia ¿no? haz lo que te digo vale se está acercando al podio grábalo hola queridos ciudadanos estamos aquí para celebrar la inauguración de la nueva bomba de petróleo y aquí la bomba de petróleo ¿qué haces? flores flores cree que tenemos que abandonar los combustibles fósiles y dejarlos sin trabajo ¿qué piensa la gente trabajadora de petria? no juegues con mi trabajo bombón últimamente se ha hablado mucho de las brigadas y me preocupa ¿no? incluso he dejado que mi hija adolescente se embarque en un viaje por carretera el presidente tirak protegerá nuestro país alabemos al presidente tirak para ser malos tío perdona para chica bien ahí ahí vamos a grabar lo que están haciendo persiguiendoles ahí ahí que lo vean bien 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 hemos ayudado hemos ayudado bueno es hora de irme con la limusina como hacen las buenas periodistas cuando acaban una historia ah vale mira siendo clara tu introducción no está tan mal vale supongo perfecto pero la has cagado al grabar al ministro de petróleo este es el padre de Zoe tío y por eso casi despiden a Sonia chica mala eh lo siento mucho mira lo que intento decir es que espero no verte nunca más Adam vámonos pues pobre Adam tío pues nada eh si sabía lo que pasaría pero pero bueno había que hacerlo ah asqueroso eh pues nada voy a comerla vale lo del teléfono otra vez y hacer autostop vamos allá a ver si hay suerte que puedo avanzar un poco más ha estado muy guay esta historia muy muy guay bueno nos quedan 500 kilómetros para la frontera este está siendo mucho más lento el trayecto me parece me parece que es lógico hombre Adam no Alex Alex bienvenido a mi divertido viaje este es buen chaval gracias por el viaje amigo no hay problema los colegas están para ayudarse pequeño el de casa de Alex colega que gran chaval el Alex oh venga ya que pasa he de pedirte algo colega no seas una de esas pasajeras raras que se pasan el viaje calladas ah es verdad uy toma ya uy que es esto lo siento amigo pero consejos para subir en carretera sabes como podría correr la frontera no quiero escaparme pero conozca alguien que conoce a un tipo que conoce a una chica que cruzó por unos túneles secretos en la frontera lo que sea para que haya un cambio flores va a destruir el muro si gana vamos a hemos visto que es de flores no importa porque ella nunca va a ganar tarak no dejará que ocurra maldición creo que es mi ex madre tu ex madre si a ver ella me adoptó cuando tenía cuatro años entonces me trató muy bien pero yo necesitaba un cambio que quieres decir con un cambio tuve que abandonarla ella me dijo que mis padres biológicos eran de la brigada ya lo sabía pero me lo ocultó durante diez años esto la atormentó háblame sobre la brigada el supuesto grupo terrorista creo que tengo sangre de radical corriendo por mis venas entonces por eso es mi ex madre y por eso me escapé y me lancé a la carretera álex ayuda por favor creo que necesita tu ayuda ella realmente quiere hablar contigo creo que deberías responder si echa un vistazo en el escáner que hay en tus pies vale que hago álex álex estás ahí me oyes y que hago álex responde puedes oírme no entiendo esto necesito tu ayuda justo ahí colega que quieres ex madre gracias a dios cariño hemos recibido una llamada están robando el banco de al lado de casa sé que las cosas no están muy bien entre nosotros en este momento pero necesito que uses tus poderes que accedas a las cámaras y me digas que ves what deberías hacerlo álex te ayudaré con mi super tecnología pero esta será la última señora gracias cariño entonces ¿se puede ayudar? ¿qué hacemos ahora? te voy a necesitar en el asiento de atrás cuanto antes como lo oyes colega pertenezco al mundo de la inteligencia el gran hermano nos observa así que yo también le vigilo vale pues vamos al asiento de atrás hostia a ver esta radio que lleva aquí vale ¿qué hago ahora? he ajustado la antena para que la imagen se vea más clara y que me digas lo que ves ex madre voy al volante mi colega está atrás que estás que calma que chill es una locura esto ajustar tercera antena segunda y primera a ver vamos a ver se ve algo más aquí me gusta más vale vamos a ajustar la segunda eh se ve mejor ¿no? si no oye genial veo ladrones hombres vemos a dos ladrones madres son hombres entendido ¿ves algún rehén? a ver a ver sin rehénes cero rehénes ex madre bien algo más me parece que solo dándole una vez a cada uno lo tenemos ahí está parece que son idiotas son los gilipollas que me tiraron ¿no? venga ya esos tipos de nuevo no de acuerdo voy a informar de todo gracias cariño colega mi ex madre me cohibe ¿tienes algún consejo? dile que la hay más pronto mira te llamaré pronto ¿de acuerdo? de acuerdo cariño me parece bien sabes que te quiero ¿verdad? si lo sé adiós ex madre siento que hayas tenido que ver esto colega bueno pues nada mal le darás otra oportunidad si podría cuando sepa más sobre mis padres biológicos la vida es complicada especialmente cuando tienes 14 años y eres un genio de cualquier forma gracias por ayudarme antes a mí y a mi ex madre claro ha sido divertido hey míranos dos colegidas en la carretera de la vida gracias por el viaje sin problemas colega te hubieras hecho lo mismo por mí puedes dejarme cuando quieras muy bien pues con él yo creo que sí con nuestro amigo hemos avanzado bastante bastante hemos hecho más de la mitad estamos a 9 kilómetros ya wow qué bueno estamos muy cerca de la frontera con esto que hemos hecho genial ya que me falta energía estoy perdiendo muchísima 23 de junio de 1986 y nos vuelven a dejar a nada ya del sitio amigo y esto va a ser muy bueno porque claro ahora estoy pensando el anterior compañero mira estamos justo en el mismo sitio donde acabamos con el compañero hostia que bueno hemos llegado por otro sitio y acordaros que en la piedra dejamos 20 dólares que la verdad es que nos van a dar la vida ponemos bota por revolución ¿no? claro lo bueno es esto mira entre que ah mira que guay agregar una piedra vamos a lo siento amigo pero tú vas a tener que pillarlo hey a la persona que dejó el dinero he oído rumores sobre esta roca pero jamás pensé que existiría en fin no te conozco ni sé si quieres cruzar como yo pero gracias de verdad gracias a ti tengo la oportunidad de salir de este agujero enfermal de una vez por todas vale el problema es que no tengo dinero tío vale a este se le ha acabado se nos ha acabado y no tengo nada para no puedo dejar dinero solo tengo 3 dólares así que voy a descansar por lo menos que me recuperará un punto y con esos 3 dólares al menos beberé agua pero claro si me pasa como una otra vez con lo del perro me van a pillar claro ahora tengo ese problema que no tengo que pensaba que que es esto bueno mira 6 pavos vamos por aquí y nada a la frontera lo demás que claro ya os digo estoy en la miseria hey que estás haciendo aquí no tengo dinero para una contrabandista de todas formas quizá me vaya pronto a casa no puedes rendirte ahora no tal vez tenga razón gracias por la charla me hubiera gustado ayudarle pero no tengo nada tío cerdo de la fortuna ojo me habían dado algo de fortuna me la puedo jugar toda una carta porque me la puedo jugar pues me la juego todo vamos a con el cerdo he perdido gracias y buena suerte ¿qué ha pasado? ¿cómo? vamos ¿que no me ha dado nada o qué? buah pues vale increíble pues tengo un problemón no me ha servido de nada el cerdo asqueroso espérate ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¡oh! escalar claro ¿lo he hecho? ¿lo he logrado? no lo sé ¿qué pasará aquí? aquí se termina ¡ay! ¡ojo! ¡ojo! ya lo entiendo creo creo que cada cierto tiempo vale es una manera de poder llegar o no claro ya lo entiendo andar andar a través andar a través buah hostia tío lo de la montaña la energía que tengo no creo que sea suficiente pero habrá que intentarlo ¿no? estaba claro que no tenía dinero por lo cual no podía haber ido por el camión eso está clarísimo pero no creo que por la montaña pueda aunque prefiero acabar aquí que no acabar en manos de la poli veremos bueno de momento espérate porque tengo tres de energía así que espérate tengo como dos intentos es de llegar a la mal rollo ¿no? estoy a la cima refugiarte claro pierdo pierdo una más esto es lo malo pero quizás era lo mejor que podíamos hacer para no seguir con la lluvia que a lo mejor si no me hubiera parado pues hubiera acabado mal no sé ya veremos aquí hay algo ahí hay algo restos de explosivos volviendo de cedas en el atentado del 86 wow ostras que fuerte tío increíble ¿no? ostras wow mira mira estoy en el otro lado ya wow wow ¿quieren que suba por aquí? ya no no llego no llego es imposible estoy muerto estoy muertísimo qué lástima no he llegado pero ha estado bien pues nada hasta aquí hemos llegado ¿no? ahora me parece una bonita manera ¿no? estábamos cerca pero no suficiente ¿no? a dormir dormir no está uno de vida ¿no? oh oh cuidad cuidad no me había dado cuenta que tenía que dormir y a lo mejor no está todo perdido aún ¿eh? wow qué chulo tío qué guay alguien dejó un refugio para dormir ahí bueno pues tenemos hasta dos pasos más no se ha terminado la putada no ha terminado joder esto te quita uno venga hombre todo no me hago esto no mola claro todas las cosas que voy haciendo nada esto ya está ojo espérate espérate que es la única oportunidad que me queda estoy en el límite estoy al límite qué fuerte sí sí claro pero espérate que aquí hay algo ¿no? ¿no puedo pillarlo? no pues adiós el último ya estoy se acabó muerto no ha podido ser me faltó uno se acabó no pudo ser tenía me hubiera faltado uno porque hay una mochila que ahí sí que a lo mejor hubiera encontrado algo sí puede que pierdas tu vida en el camino pero por cada persona que cae otra se levanta wow 78 días después mira la más creyosa está o sea increíble hemos tenido el primer capítulo el truco está seguir hacia adelante esta vez no pudo ser hemos encontrado esta vez la muerte y ya está así ha sido en el primero lo logramos en el segundo no por poco yo creo que hicimos la mejor opción que era intentar ir por la montaña pero no teníamos la suficiente energía si hubiera tenido una más una más con una más creo que ahí sí la mochila estaba y podríamos haberlo hecho pero está bien que al final no siempre tenga que salir todo bien pero te pica para poderlo volver a jugar e intentarlo otra vez bueno pues nada segundo capítulo y esta vez no ha salido como queríamos nada veremos qué pasa en el tercer episodio